Todos los años tenemos peleas interesantes dentro de la UFC, cada año hay todo tipo de finales, algunos no llegan a nuestras expectativas, otras son sorpresas muy grandes y entre todo eso están los mejores KO's. Sé que este año todavía no termina, pero aún así quisiera hacer una recapitulación de los mejores KO's que hemos tenido en la UFC en lo que va del 2021, así que abróchate el cinturón porque aquí vamos. ¿Quién es Ignacio Bajamondes? El combate fue dominado de principio a fin por parte de Ignacio y tuvo un cierre espectacular, justo cuando quedaba en menos de 30 segundos Ignacio le toma el cuello y lo mantiene contra la malla, después lo suelta y termina el combate con una espectacular patada de giro a la cara de Roosevelt, por supuesto que cayó noqueado. Este KO fue bastante rápido y no era para menos, Taito Ibaza lo conectó una primera vez pasados los 30 segundos y después de eso volvió a conectar con una derecha poderosa y otra vez y luego lo acabó en el piso. De acuerdo, fue TKO pero no podemos simplemente no tenerlo en esta lista. Esta pelea de peso semicompleto se desarrolló completamente de pie, el KO ocurrió en el segundo round, ambos lanzaron ganchos pero Moreira iba entrando al frente con más impulso y fue encontrado por el puño de Ike Villanueva. Eddie Weinlein perdió en contra de John Castañeda en el primer round, al principio parecía que Weinlein iba muy bien pero de pronto lo conectaron una vez, después otra y lo terminaron finalizando en el suelo. En mi opinión este es de los mejores KOs que ha habido en el año, fue un KO de primer round con una espectacular rodilla voladora por parte de Corey Sanhagen cuando Edgar iba entrando. No hay mucho que decir, realmente fue algo espectacular y un fuerte candidato para ser el KO del año. Para muchos este KO fue una historia feliz porque finalmente Francis Engano consiguió el título, mientras que para otros, y yo me incluyo en eso, pensamos que fue triste ver a Miochich caer de esa manera. Lo malo de esta pelea es que a riesgo de generar controversia, Miochich no se veía como suele hacerlo en sus combates. Engano se vio bien en el piso, se vio mucho mejor en su striking, después de haberlo golpeado mucho en la cabeza, en el segundo round de Engano lo encontró con una izquierda que lo lastimó. Después lo lastimó más en la malla y cuando se puso de pie y cargó hacia el frente se encontró con la poderosa mano izquierda de Francis Engano. Dominic Reyes consiguió su tercera derrota consecutiva a manos de la estrella en ascenso, Giri por Haska. En esta pelea vimos a Giri moverse de una manera espectacular por el octágono y con unos estupenos reflejos. El final de la pelea llegó con un codo sorpresivo giratorio por parte de Giri en el segundo round. Después de haber recibido mucho castigo, Reyes estaba contra la malla sobreviviendo cuando Giri soltó un codazo brutal que lo dejó frío en la lona. Este KO se lo dio a Usman a Masvidal demostrándole que es un mejor striker que él. Esto ocurrió por un error de Jorge y es que estaba sonriéndole a Usman como diciendo que sus golpes no le sea nada y bajó las manos a un nivel peligroso. Lo impactante de este KO es lo bien conectado que fue. Sin duda es otro gran candidato para KO del año. Si te gustó el video ya sabes te invito a suscribirte, darle like al video, compartirlo con tus amigos y activar la campanita para que siempre seas enterado de todo lo que va a venir en este canal. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.